Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFoix y Elsimeza por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 11 Perfecto, dijo Kakashi estrechando la mano de Asuma para finalizar el trato. Mito quiero que vigiles muy bien a Naruto. Son órdenes de tu madre y si es necesario que duermas con el grito Kakashi. Y sorprendiendo a Asuma que cayó en su truco para arrebatarle su dinero y peor que eso Kurenai lo mataría. Eres un tramposo grito Asuma muy enojado, ninguno de los dos teníamos que interferir exigió. De hecho son órdenes de Kusina Sama comentó el peli plata mientras le mostraba un trozo de papel a Asuma no pudo decir ninguna palabra por lo que veía. Narra Mito Salíamos de la aldea y como me ordenó mi madre yo estaba pegado a Naruto tomando sus brazos entre mis pechos. Mientras de reojo miraba a esa zorra que quiere quitarme lo que me pertenece a mi, aunque Naruto me ignoraba podía notar que estaba un poco sonrojado cosa que me gustó mucho. Comete esto perra, aunque me pareció extraño que Naruto cambiase su mirada, la curiosidad miró hacia el suelo y veo un charco. ¿Qué demonios significaba esto? No ha llovido en semanas y hay un charco aquí, vi de reojo a Naruto que solo que solo negó con la cabeza. Solo seguí la actitud de Naruto, hasta que de represente se escuchó el sonido de algunas cadenas que ataron a él pervertido y Asuma, para luego desmembrarlos en frente de nosotros, lo único que escuché fue que Sakura gritaba, mientras los ninja que mataron a nuestros senseis se dirigían hacia nosotros, note como Naruto soltó mi agarre y corrió hacia uno de los ninjas, tenía mucho medio por lo que hacía Naruto pero me sorprendió al ver, que mi hermano esquivaba el puñetazo del nuestro atacante y se coloca atrás de él, pude jurar que pude verlo reír como un demonio y eso me dio mala espina, Naruto cubrió su mano de chakra de rayo y atravesó al ninja en el corazón, me quedé sorprendido al ver que Naruto mató a una persona sin ninguna pizca de compasión, Gazu gritó el otro sujeto que en vez de atacar a Ino, cambió de rumbo hacia Naruto, quería ayudarlo o detenerlo pero no podía moverme, vi que Naruto creó un Rasengan de elemento fuego, pero distinto al que usó contra Kakashi, este estaba combinado con un poco de rayo, Naruto lo esperaba con una mirada de maniático que no me gustaba ni en lo más mínimo, pude ver como Naruto esquivaba el puñetazo que le lanzó nuestro atacante y se preparaba para darle un contragolpe con el Rasengan, pero por suerte apareció Kakashi dando un gran golpe en el cuello al ninja que lo dejó inconsciente, mientras Asuma detenía la mano de Naruto como si nada, Naruto, no hacía falta que lo mataras comentó Kakashi pude ver que estaba muy molesto, no ves que traumaste a tus compañeros, no me importa menciono Naruto, lo único que podía ver yo era la mano derecha cubierta de sangre, somos ninjas, matar es parte del trabajo, no es la primera vez que matas a una persona verdad pregunto Asuma, no solo a mi, sino a todos le daba curiosidad eso pregunta, tienes razón Asuma sensei respondido Naruto, me heló la sangre cuando escuche esa respuesta y lo peor que lo decía de manera natural mate a algunos aldeanos, cuando mataron a la persona que me salvó de sus maltratos frente a mis ojos sabía de que hablaba, era del lobo y sus cachorros, pero no quería decir nada ya que seguía en shock, no me arrepiento de eso, y lo volvería a hacer, narra mito, pude notar que Kakashi estaba un poco molesto con Naruto por lo que pasó, yo quiera hablarle para reprocharle pero no podía tenía miedo, jamás vi a alguien morir antes mis ojos y menos ser asesinado de esa forma, aunque he intentado quitarme de la cabeza no puedo olvidar la sonrisa que puso cuando mató a ese ninja, sus ojos fríos que mostró cuando los mató, no quería aceptar que él era mi hermano, no podía aceptar que la persona que amo sea tan frío, Naruto susurre agarrando su chaleco para que este se detenga, podemos hablar voltea ver a Kakashi que solo asintió y alejo un poco más al grupo, mientras yo y Naruto quedábamos solo, que quieres, pregunto Naruto, el no dio la vuelta para verme solo giró un poco su cabeza y pude ver esos ojos fríos, me molestaba mucho ver esa expresión en él, por eso lo abrace por detrás y me aferré muy fuerte, por favor déjame quitarte de la oscuridad suplique no podía permitir que la oscuridad lo consuma no puedo ver a la persona que amo de esa manera. MMMM, respondió Naruto soltándose de mi agarre, aunque intente llevarme bien con todos no puedo, cada vez que salgo por la calle veo a cada persona que maltrato mi cuerpo antes que se enteraran que era hijo de lo kage, sabes eso incrementa mi odio hacia todos, que pasaría si nadie se enteraba que yo era su hijo, me seguirían odiándome susurro frío Naruto, tenía razón en todo sentido, tú más que nadie debes entender que tú y yo estamos destinados uno al otro, porque pregunte agachándome cabeza, algún día lo sabrás, contesto Naruto, sorprendiéndome, me iré de la aldea algún día, y si alguien intenta detenerme yo lo mataré, yo te detendré, al igual que papa y mama grite enojada y triste a la vez somos una familia por eso nosotros te detendremos, Naruto no respondió lo que le dije solo se alejó de mí, corrí para alcanzarlo y tome su brazo para luego abrazarlo, har lo que sea lo que sea para que te quedes con nosotros, conmigo, narrador normal, una vez que todos los genin estaban reunidos aunque un poco alejados de Naruto y Mito, pero esto era lo que menos le importaba a los dos honin que estaban mirando al constructor que estaba muy preocupado y asustado por lo que sus ojos vieron, señor Tazuna dígame por qué unos ninja de ese calibre iban tras usted? Pregunto Kakashi con los ojos entrecerrados mirando fijamente al constructor, pues ya que no puedo ocultarlo más y se van a enterar de todos modos. Verán, mi país está pasando por graves situaciones financieras, en este momento hay una gran escasez de alimentos e incluso hay personas muriendo de hambre. Hablo Tazuna con su mirada ensombreciéndose y apretaba los puños mientras hablaba, hace un par de años llegó un hombre llamado Gato al país de las olas y griega. No estaba seguro de seguir hablando pues sabía que en cuanto les dijera la verdad ellos lo abandonarían a su suerte pero de todos modos debía decirles. Espere un momento Gato. ¿Se refiere al magnate dueño de industrias Gato? Pregunto curioso Kakashi si ese mismo. Pero no es nada de lo que aparenta, es cruel y desalmado. Desde que llegó mando cerrar todos los negocios del nuestro poblado para que las personas solo compraran en sus tiendas donde todo cuesta el triple. Encima usa nuestras rutas para traficar drogas y armas e incluso personas comento Tazuna cada vez se veía más triste, nuestro país es un conjunto de pequeñas islas, si logro construir el puente y conectar a tierra los planes de Gato se habrán desmantelado, podremos volver a nuestra antigua tranquilidad y el comercio volverá a nuestra tierra. Ahora sus ojos mostraban un destello de esperanza con cada palabra que decía. ¿Y por qué no luchan? Pregunto Mito ingenuamente a lo que Tazuna negó. Gato es muy poderoso, tiene matones en todo el pueblo y si alguien se revela lo asesinan inmediatamente explico el constructor que estaba al borde del llanto por favor, se los suplico. Ayúdenme a llegar al país de las olas. Desesperado y arrodillándose comenzó suplicarles que le ayudaran, los Hounin no se veían muy convencidos pues esa misión fácilmente podría ser catalogada como de rango B o incluso rango A y aunque fueran sus alumnos aún no estaban preparados para algo así. Viejo, ¿en verdad crees que un simple puente parara la ambición de una persona? Dijo Naruto provocando que esas palabras sonaran en la cabeza de todos, tú mismo dijiste que ese tal gato tiene mucho poder, y si tienes matones no le costará mucho contratar a algunos ninja que destruyan ese molesto puente, Naruto miraba seriamente al constructor para ver la reacción que tenía este, y si logras terminar el puente como sabes que ellos se irán de ese lugar, Capas lo utilicen como medio de transporte y uno de esas mercadería puede ser uno de tu familia, lo único que estás haciendo es el mal a tu país. Tienes razón chico, un puente solo hace las cosas pero, murmuró Tazuna destrozado por las palabras del rubio que solo negaba con la cabeza no queda esperanza para mi pueblo, eres más inteligente y eres un niño de 12 a 13 años comentó Tazuna decaído. Los demás solo estaban sorprendidos por lo rápido que el rubio hizo un conclusión de lo que el constructor les había comentado e indicándole que un puente no era la salvación de nada, Asuma era el más impresionado ya que una deducción así solo se esperaba Seshikamaru, Kakashi solo miraba a sus estudiantes que tenían diversas emociones, Sasuke tenías celos porque Naruto estaba mostrando ser más fuerte que él, Sakura seguía pensando en que era ser un ninja de verdad, y Mito miraba a su hermano con el propósito de superarlo y demostrarle que ella puede estar a la par. Y bien que esperamos para irnos menciono Naruto sorprendiendo a todos y más al constructor, odio que la gente que tiene poder abuse a las personas débiles ya he conocido muchos a lo largo del tiempo y la mejor manera de salvar a tu país menciono el rubio mirando al constructor, no es construir un puente. Solo tienen una salida y es matar a Gato. Narrador normal Kakashi y Asuma estaban charlando sobre algunos temas de pervertidos, mientras Shikamaru y Chojie iban comiéndola las papas fritas que la Kimichi trajo para el viaje, Naruto estaba más alejado del grupo aunque a pocos paso de él se encontraba Mito que estaba penando en su hermano. Hino que miraba a Naruto desde lejos le dio curiosidad más sobre la vida del rubio que aunque era lindo tenía muchos misterios y eso a ella le gustaba mucho. Sensei, habló Hino acercándose a los dos Honen. ¿Qué pasa? respondió Kakashi mientras cambiaba de hoja su librito esta vez de color verde. ¿Por qué Naruto es tan frío con los habitantes de la aldea? Pregunto Hino en voz baja para que solamente los Honen lo escuchen. Eso no nos concierne, porque no le preguntas a él, contestó Asuma seriamente, para que su alumna no hablara más sobre el tema. La razón es el odio, dijo una voz atrás de ellos, los dos Honen al igual que la Genin abrieron sus ojos al ver a Naruto atrás de ellos y con dos cuñas en las espaldas de los dos Honen que no podían creer lo que pasaba ya que en ningún segundo bajaron su guardia cuiden mejor su espalda o la próxima yo mismo lo mataré. Como lo hizo pensó Sasuke que estaba muriendo de celos por ser opacado por Naruto y eso a el Uchiha no le gustaba para nada. Naruto es rápido, fuerte y además de eso puede copiar cualquier cosa con tan solo verlo pensó Asuma mirando la espalda del rubio, que acaso no tiene ninguna debilidad. Narra Mito. Estaba al igual que el resto de mis compañeros, ni yo me di cuenta cuando él desapareció de mi campo de visión, note que Kakashi se acercaba a Naruto cosa que me dio mucha curiosidad y no solo a mi sino a todos los demás. Naruto tengo curiosidad dijo Kakashi, llamando mi atención más, como sacaste esa conclusión con lo que contó el viejo. Eso era fácil, hasta el holgazán de Shikamaru lo iba a decir si quería comento Naruto apuntando a Shikamaru que solo gruño, no me sorprendí mucho ya que conozco un poco a el clan Nara y se lo holgazán que pueden, pero lo que más me intriga o quiero saber que secretos guardas hermano porque dijo que conocido muchos iguales a través del tiempo. Narrador normal Naruto no dijo nada más y comenzó a alejarse más del grupo mientras los demás lo miraban aun que Kakashi quería hacerle algunas que otras preguntas sabía muy bien que el rubio lo iba a ignorar pero ahora tenía la sospecha que Naruto había salido de la aldea o algo por lo que dijo así que volvió al lado de Asuma con su librito hermano, durante el trayecto que faltaba hacia el país de las olas fue calmado ya que ningún inconveniente sucedió por suertes, y más para los Honin ya que no querían que su genin quedarán traumados por la culpa de Naruto que seguro iba a asesinar a cualquiera que lo atacaba. Ya casi llegamos dijo Tazuna alegra, solo falta algunos dos kilómetros más, la mayoría sintieron y se sintieron aliviados ya que no se encontraron con ningún enemigo y más aún que ya había sido algunos días desde su salida de la su aldea. Agachense grito Naruto lanzándose encima de Tazuna, todos miraban confundidos esto, pero luego sus preguntas fueron contestadas cuando una enorme espada pasaba volando sobre la cabeza y se clavara en un árbol, conozco esa espada es de Zabuza Momochi, comentó Naruto sorprendiendo a los demás. Vaya es raro que un chiquillo me conozca, dijo Zabuza con algo de emoción al ver lo que tenía enfrente. Zabuza Momochi, ninja renegado de Kirigakure y uno de los Kirinoshonobi Gatana, experto en asesinato silencioso, en el libro bingo de Konoha tu cabeza vale mucho muerto dijo Naruto, todos los miraron sorprendido ya que conocía mucho sobre además de su precio en el libro bingo. Vaya, soy muy popular creo, me caes bien como te llamas chico dijo Zabuza mirando al grupo. Mis supuestos padres me pusieron Naruto respondió Naruto serio, pero tú me puedes recordar como el que te asesino y te quita esa espada. Ja 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 me agradas chico, por eso si me entregan al constructor del puente les dejaré ir se comentó. Creo que eso no se podrá dijo Asuma serio mientras se ponía enfrente de Tazuna al igual que los demás genin, Kaka si veo que tú pelearas contra el menciono al ver que el peli plata se colocó enfrente de ellos. Si la lucha es contra él, tendré que usar esto dijo Kakashi mientras se subía su protector y revelaba su ojo izquierdo el cual era rojo con tres tomones dejando sorprendido a Sasuke pues se trataba del Sharingan, la técnica ocular propia de su clan. Vaya, vaya al fin lo muéstrase Kakashi, el ninja copia quien ha copiado más de mil técnicas dijo Zabuza para que todos centraran su miradas en Kakashi quien tenía una expresión de absoluta seriedad. Dime Kakashi, ¿por qué tienes el Sharingan? Preguntó Sasuke molesto, ¿cómo lo habrá conseguido? Pensó el Uchiha ya que las dudas saltaban en su mente ya que no comprendía qué rayos estaba pasando. Este no es momento para hablar de eso, concéntrate en proteger al constructor de puentes y déjanos a nosotros a Zabuza, ordenó Kakashi que se lo veía muy tenso, y como no estarlo si tenía que cuidar a muchas personas además del bueno o eso pensaba el Tazuna-san se quedara con nosotros. De repente la una espesa neblina comenzó a aparecer y a afectar el campo de visión de los genin que se pusieron nerviosos y lo peor era que Zabuza comenzaba a murmurar algunas cosas, los dos honin estaban atento a cualquier cosa mientras Naruto ya no aguantó más e hizo algunas posiciones de manos para que una onda de viento disperse la densa neblina que los molestaba, Kakashi y Asuma se sorprendieron por lo que hizo el rubio y más aún Zabuza que no esperaba que alguien de los chicos puede hacer algo así, y para tomar medida de precaución Zabuza apareció atrás de Naruto y partiéndolo en dos, todos veían con horror lo que pasó, pero para sorpresa de todos el cuerpo de Naruto se convirtió en agua y el original apareció atrás de Zabuza con un Rasengan Norma, Zabuza solo pudo poner su espada en el medio para que la técnica del rubio no lo golpeara, cuando el Rasengan impacto contra la gran espada Zabuza fue lanzado hacia el lago donde que se encontraba en el lugar, eres bueno chico dijo Zabuza mientras se paraba en el lago, será un placer descuartizarte, narra Naruto, no podía dejar de mirar la pelea de Zabuza contra nuestro honin sensei, cada movimiento, cada jutsu, cada cosa que hacían, solo provocaban que yo quiera pelear más y más contra ellos tres al mismo tiempo, la razón de este sensación nunca lo supe pero siempre que veo a alguien fuerte peleado quiero entrar y descuartizarlo, intenté alejarme del grupo pero no pude ya que una mano me agarró de mi brazo impidiéndome que dé un paso más, gire para ver de quién era aunque ya tenía una idea de quién era, pero cuando la vi me sorprendido estaba temblando de miedo por lo que estaba sucediendo, mire hacia mis otros compañeros y pude ver lo mismo, solo di un suspiro y me tranquilece y observe de nuevo la pelea que era muy entretenida, media hora de pelea sin embargo antes que Asuma le dé el golpe final a Zabuza, este fue atacado por algunos en bon que fueron al cuello de Zabuza y supuestamente lo mató, segundos después apareció un ambu de Kiri que yo conocía y que quería que estuviera en mis futuros planes, muerto, pregunta Shikamaru, yo solo me quede y mira detalladamente al ambu, si está muerto, dijo Kakashi miraba a el supuesto ambu, claro que yo solo me quede callado ya que estaba esperando algo, para decir algunas cositas, esta fue su última batalla mención el ambu, solo espero que Mito no abra su boca, gracias había estado persiguiendo a Zabuza por mucho tiempo, esperando la oportunidad para finalmente derrotarlo, por tu más cara veo que eres un ninja rastreador de la aldea escondida entre la neblina mencione acercándome a Kakashi que estaba a punto de desmayarse, impresionante, eres solo un niño y estás bien informado comento el ambu, que es esto, quien te crees que eres grito Mito, sabía que iba a abrir la boca, que no me estás oyendo, tranquila Mito, él no es nuestro enemigo mencionó Kakashi, solo lo mire y sonreí, ese no es el punto que no vio lo que hizo, así como así, acabas de matar a una persona grito Mito, solo lo mire y apreté los puños, aunque sea una sea una mala persona, tu no tenías derecho a asesinarlos, se nota que no eres mayor que yo y eres capaz de matar porque por una sola razón y espero que todos escuchen dije mirando serio a mi hermana, este es el mundo ninja, y si no van a comportarse como tal, yo mismo los mataré, active en mis dos manos el raikir y mirando serio a mis compañeros será mejor que lleves el cuerpo de aquí menciono mientras el ambu aparecía al lado del cuerpo de Zabuza y desaparecía en un shunshin de hielo, narra Mito, mire a mi hermano que se alejaba con el constructor, me quede mirándolo y no percate que Kakashi se desmayó, solo gire para mirar mientras Asuma Sensei lo cargaba aunque me preocupe un poco por su salud, en mi cabeza solo quedaban la palabra de mi hermano, porque, porque aunque yo quiero salvarlo de la oscuridad, él se aleja cada vez más de mi pensé mientras nos dirigíamos hacia caminamos alrededor de una hora hasta llegar a la casa del señor Tazuna, que por mucho coincidencia se encontraba al lado de mi hermano, aunque lo comprendo cualquiera que esté al lado de él debe sentirse seguro, controla tres técnicas de rangos muy altos, claro que solo eso nos mostró quien sabe si conocerá más, de nuestra generación es el mejor, y el que más odio le tiene a la aldea, cuando entramos a la casa nos encontramos con un señora que es idéntica a la madre de Sasuke que pena que murió en esa masacre, ella era tan buena entramos y llevemos a él pervertido a un cuarto para reposar, vi que mi hermano entró en la habitación a pedido de Asuma por alguna extraña razón, narrador normal Naruto, Asuma y Kakashi se encontraban conversando de lo que pasó después de la lucha que tuvieron contra Zabuza, aunque Asuma estaba molesto por las palabras que dijo Naruto tenía que aceptar que tarde o temprano sus alumnos tenían que comprender que así es el mundo para los ninjas, Kakashi en si estaba conforme ya que desde ahora sus compañeros entenderán que el mundo no es fácil, bueno ahora que estamos solos y nadie nos escucha menciono Naruto serio, quiero que me digan algo para confirmar mis sospechas, cuáles son pregunto Asuma curioso ya que el rubio no era de preguntar nada, primero que nada, Zabuza está vivo y creo que ustedes lo saben menciono el rubio mientras los dos honina sentían y creo que tenemos que entrenar a esos par de inútiles Asuma cambió su expresión por las palabras del rubio, no me sorprende que te hayas dado cuenta, ya que antes que me desmayé mirabas mucho al ninja de Kiri menciono Kakashi mientras Naruto alzaba una de sus cejas, pero tienes razón al verlos como inútiles a tu compañero si cuando me levante comenzaremos a entrenar, Asuma solo tuvo un gesto de disgusto por las palabras de su compañero, aunque él no quería seguirle la corriente al rubio tenía que aceptar que tenía mucha razón ya que hasta cuando llegaron a la casa del señor Tazuna ellos se veía con mucho miedo, y no ayudó muchos las palabras de aliento que les regaló Naruto eso también ayudó a que sus temores se elevaran en especial en Sasuke y Mito que aunque uno tenía la meta de vengarse de alguien, no pudo aguantar ver que alguien muera delante de él y eso le provocó temor, mientras por Mito se encontraba peor por las palabras dichas por sus hermano, y eso hace que Asuma esté en su contra, pero dejemos eso de lado y pasemos a mi duda número 2 menciono el rubio mientras los dos honina sentían, quien ayudó a Itachi Uchiha en la masacre de su clan, y no traten de mentir, yo estuve entrenando en raíz con Sarutobi y Danzo, por eso me enteré de que él fue que la causó por culpa de esos dos ancianos del consejo menciono el rubio sorprendiendo a los dos honin que tenían los ojos como platos solo tengo una sospecha y quiero que me digan, ya que su cuerpo jamás fue encontrado, eso es cierto su cuerpo jamás fue encontrado, además de los ojos de varios miembros del clan Uchiha, menciono Kakashi serio, eso responde a tu pregunta. El rubio solo asintió y lado de la habitación, donde se encontró con algunos de sus compañeros que estaban en el pasillo y en la sala, como era el caso de Mito y Sasuke que estaban en la sala sentado y temblando un poco, el rubio solo se acercó a la puerta y salió sin llamar mucha la atención, mientras camino para alejarse un poco de la casa para que nadie lo escuche. Con que mis sospechas eran cierta menciono el rubio a sí mismo y mirando el sol, espero que no encontremos muy pronto Mekoto Sensei para empezar el plan. Lugar desconocido. Seis personas se encontraban reunidas los seis tenían la misma vestimenta, estaban hablando sobre diferente temas, aunque uno de ellos se comportaba como payaso dos de ellos lo ignoraban completamente porque se encontraban escuchando lo que decía su supuesto líder. A ver si entendí quieres que busquemos al último miembro que se unirá a nuestra organización dijo un sujeto con una enorme espada, pero tiene una la conciencia de uno de los bijus porque no le extraemos lo que tiene y nos libramos de uno pregunto. ¿Por qué él tiene la conciencia del biju? Nosotros necesitamos el chakra menciono otro con los ojos raros. ¿Cómo se llama el sujeto que tenemos que traer? Menciono un peli negro con cola de caballo. Naruto Uzumaki dijo la peli azul, sorprendiendo a dos de los presentes. Eso lo hace más fácil dijo una voz femenina, porque no manda a Zetsu que busque un documento que dice Kyuubi que él se lo entregue a Naruto, cuando él lo lea su odio hacia la aldea incrementara, así será más fácil atraerlo a nosotros. Es un excelente plan, aunque tenemos un pequeño inconveniente, menciono la peli azul, un poco molesta. Orochimaru está tras ese chico, nuestros informes indican que es un genio para copiar jutsus con solo verlos, y eso llamó la atención de ese traidor. A ver nadie toca a Naruto, Kisame, Itachi nos vamos a Konoha ahora mismo grito la peli negra enfadada, como su tía no permitiré que un travesti intente tocar a mi estudiante favorito. Entonces está decidido. Menciono el peli naranja serio, Mikoto te encargarás de traer a Naruto y de impedir que Orochimaru se lo lleve, los tres asintieron y salieron del lugar rumbo a Konoha, Zetsu ya sabes que hacer, encuentra ese documento y llévalos a nuestro nuevo miembro. En Nami un rubio y una peli roja se encontraban entrenado, o más bien el rubio estaba enseñándole una nueva técnica a la peli roja que se encontraba en el suelo respirando agitadamente, mientras el rubio se encontraba parado sin ningún rasguño en su cuerpo mientras miraba a su hermana que se encontraba en el suelo, con la mano derecha e izquierdas llenas de cortes. Así nunca dominara el Rasengan, como hago para que tome más en serio este entrenamiento pensó el rubio hasta que un recuerdo vino a su cabeza, y a mi que me gustan las peli rojas fuertes, pensé que tu serías una novia ideal, pero me equivoqué menciono el rubio mientras abría disimuladamente uno de sus ojos para ver como su hermana tenía un tique en sus cejas, yo todavía puedo seguir con el entrenamiento menciono la peli roja, tratando de levantarse sigamos hermano. El rubio solo sonrió mientras creaba un Rasengan con rayo alrededor de él, mientras su hermana hacía lo mismo pero con ayuda de un clon para colocar el elemento raitón en su Rasengan, aunque era inestable todavía, los dos se lanzaron al ataque chocando las dos técnica creando un leve destello de luz, que no duró mucho, Naruto miró la espalda de su hermana con una sonrisa, para luego mirar a su mano derecha donde tenía en los guantes destruidos por el choque de sus técnicas. Muy bien Mito completaste tu primera evolución del Rasengan menciono el rubio mientras su hermana se sentaba en el pasto y respiraba agotadamente. Narra Kakashi Asuma y yo estábamos enseñando a los chicos para que tenga control sobre su chakra, para Sakura e Ino era fácil ya que ellas no poseen mucho como los demás, pero lo que me sorprendió fue que Naruto haya decidido enseñarle cómo mejorar el Rasengan a su hermana, cosa que enojo mucho a uno de los que tengo aquí. Flashback normal. El equipo 7 y 10 iban al bosque para entrenar los dos Honin hablaban de que entrenamiento utilizaran con los chicos, mientras tanto cierto rubio se encontraba al lado de su hermana mostrándole una de sus Rasengan mejorados que llamó la atención de cierto pelinegro, que activó su Sharingan para copiar dicha técnica. Muy bien chicos hoy le enteraré a trepar árboles sin las manos menciono Kakashi mientras sonría y demostraba cómo se trataba el ejercicio, así de fácil, ahora le toca a ustedes, la mayoría se preparaba para hacer el ejercicio pero se detuvieron cuando vieron que Naruto y Mito se estaban alejando del grupo cosa que llamó mucho la atención de los demás en especial de cierto Uchiha que quería seguirlos para robarles todas sus técnicas. Sasuke donde crees que vas mencionó Kakashi parando en seco a un Sasuke que ya tenía activado su Sharingan ellos tendrán un enteramiento aparte ya que son hermanos Naruto le enseñará algunas técnicas al Mito, son unos jutsus que ni siquiera el Sharingan puede copiar. Fin del flashback. Narra Kakashi ahora mismo estábamos yendo hacia donde se encontraba Naruto y Mito ya que una fuerte explosión nos llamó la atención, cuando llegó pudimos ver a una Mito llorando en el césped de rodillas y a un Naruto que desprendía una gran instinto asesino, mire que Mito intentaba calmarlo pero Naruto solo la ignoraba. Naruto que sucede pregunte llamando su atención, cuando giró su cabeza pudo ver esos ojos azules que demostraban que tenía odio me lanzó una carpeta que en su portada decía Kyuubi, la abrí y comenzó a leerla. Acta de reunión del consejo de Konoha Karakure no sato. En esta reunión se puso a votación la utilización del niño Naruto Uzumaki con tres años de edad como un Hinchuriki falso para cuidar el bienestar de Mito Namikaze, en caso que su hermana Mito Namikaze, Uzumaki se descontrole, Minato Namikaze, aceptó la propuesta daba por los consejos para que su hija Mito no sea asesinada, por si perdiera el control del Kyuubi, Kusino Uzumaki se opuso a usar a su hijo como garantía, los demás miembros aceptaron ya que no podían dejar que su la pequeña Mito sea asesinada si perdía el control, por esa darán a Naruto como garantía todos estaban de acuerdo que si mito Namikaze perdía el control del chakra del Kyuubi usaran a el falso Hinchuriki para que los aldeanos lo agredan. Kakashi no pudo leer más y miro al rubio que estaba respirando agitadamente mientras su cuerpo se era cubierto por un escudo de rayo y uno que parecía oscuridad, pero hubo un papel que cayó de la carpeta así que lo agarró y lo comenzó a leer cosa que los sorprendió. Aquí está la verdad sobre por qué te maltrataba a las personas de la aldea Naruto, como yo no podía estar en esa reunión mande a mi estúpido esposo que ese mismo día lo mate, al igual que a todo el cual con ayuda de mi hijo, muy pronto iré por ti y te traeré para que te unas a nuestra organización después de todo eres mi alumno favorito. Firma. Mikoto Uchiha, la diosa del fuego negro. Ya había pasado algunos días desde que el rubio revisó ese archivo, ese transcurso él se alejó cada vez más de sus compañeros y cuando él se le acercaba no le preguntaba qué estaba haciendo ya que podían escuchar desde su ubicación varias explosiones que eran producidas por el rubio, Kakashi quería avisar a su sensei del peligro que corre su hijo pero luego se dio cuenta que iba a ser una tontería ya que Naruto estaba sumamente enfadado y no quería que pierda el control, él podía decir que estaba muy preocupado por el rubio ya que no iba a dormir en la casa del señor Tazuna e iba a entrenar, pero la más afectada era Mito ya que se la pasaba llorando cada vez que su hermano la ignoraba, pero hoy el rubio estaba diferente ya que estaba viendo el entrenamiento de su compañeros que se sorprendieron ya que el rubio nunca se quedaba, y aunque al rubio le parecía divertido ver como caían y caían del árbol no podía quitarse el dolor en su interior cosa que le hacía enojar, pero ahora veía más bien las cosas para él su vida fue una mentira y la persona que él estaba ignorando la estaba cuidando aunque él no esté con ellos. Tengo que conseguir respuesta antes de hacer algo dijo Naruto, aunque este no se dio cuenta que pensó en voz alta, los demás lo miraron curioso pero no dijeron ninguna sola palabra, el rubio se levantó y se dirigía hacia el bosque. Naruto donde vas? Pregunto Mito esperando que su hermano la ignore. Iré a entrenar dijo el rubio mayor sorprendiendo a todos ya que hace cuatro días que no le hablaba a nadie quieres venir? Narra Mito. Mi corazón se aceleró cuando escuché la voz de Naruto, después de cuatro días me habla no sabía qué hacer, yo solo espere que me ignore como estos últimos días pero no fue así, cuando lo vi caminar hacia el bosque yo lo seguí y tomé su brazo para abrazarlo y ponerle entre mis pechos como si fuéramos una pareja, note que él tuvo un casi imperceptible rubor en sus mejillas por mi acción así que pensé que le gustaba. Naruto dije llamando su atención, quiero pedirte algo. ¿Qué cosa mencionó él mirándome? ¿Quieres que te enseñe algún jutsu? No, bueno sí, pero quiero pedirte algo más, conteste, vi que él alzó sus cejas ya que no entendía a lo que me refería, sé que estás muy enojado por la decisión que tomó el idiota de nuestro padre y el consejo, pero no creo que él haga eso, así que por favor no te vayas, no quiero que vayas con ellos. Naruto miró a su hermana y le sonrió. Flashback normal. Naruto estaba entrenando con su hermana para que domine el elemento futón para combinarlo con su rasengan ya que este era el último elemento que le faltaba, además que era el más difícil ya que causaba cortes, aunque no podía quitarle méritos a su hermana ya que se estaba esforzando al límite cosa que le impresionó un poco ya que no quiso utilizar el chakra de su biju, pero sabía que enseguida llegaría a su límite ya que era la primera vez que trabajaba en este rango ya que el yondaime no sabía cómo avanzar a más del rasengan normal, y como él ya lo suponía mito llegó a su límite y cayó al suelo agitada por el gran uso de chakra, el rubio mayor solo sonreía pero luego este cambio cuando una extraña figura con una capa negra con nupes rojas salían del suelo hacia la superficie, quien eres pregunto Naruto sabía muy bien quien era pero que hacia aquí era un pregunta que quería responder mientras una corriente de viento recorría por su cuerpo. Mi nombre es Zetsu, vengo de una organización llamada Akatsuki y queremos que te unas a nosotros, te estuvimos observando y tus capacidades nos serán de utilidad en un futuro para capturar a los hinchurikis, para extraerle el biju en su interior dijo sujeto con aspecto de planta, porque yo me unirá a ustedes pregunto Naruto curioso mientras su hermana agarraba fuerte su ropa y se colocaba atrás de él, saben que soy un hinchuriki verdad tu solamente eres la conciencia mencionó Zetsu nosotros necesitamos el chakra de la niña, para luego lanzarle una carpeta con una nota arriba de ella, ella y él están en nuestra organización nos vemos luego Naruto, el sujeto volvió a desaparecer entre la tierra mientras el rubio comenzaba a leer, mito por curiosidad también se asomó para leer y al ver lo que contenía la carpeta dio tres pasos a otras y comenzó a llorar, mientras su hermano estaba lleno de ira y lanzó un potente puñetazo a un árbol para descargarse. Fin del flashback. Naruto miraba a su hermana, y pudo ver que ella se encontraba decida a alzarle frente a cualquier respuesta que él daría, pero él sabía muy bien que ella no tiene la culpa de nada él sabía muy bien quien tenía la culpa y cuando lleguen a Konoha conocerán el dolor, aunque lo que se preguntó era como Minato era tan idiota para caer en una trampa como esa, pero aunque sea el lupud negar ya que cayó redondo en el jueguito de los civiles y ancianos, el rubio notó muy bien la intención es de estos, pero algo le salió muy mal en el proceso no contaron con que Naruto tenía un excelente maestro en su interior y eso le costará caro. Por favor menciono Mito abrazando al rubio que estaba sumido en su pensamiento, si no puedes perdonar a nadie y quieres irte de la aldea, no vayas con ellos y llévame contigo. Porque pregunto a Naruto correspondiendo el abrazo porque quieres que te lleve conmigo. Ya sabes dijo Mito escondiendo su cabeza en el pecho del rubio, te amo, no importa lo que digas ese sentimiento no cambiará, no importa si estás en la oscuridad yo seré tu luz, si todos te desprecian yo te amaré, pero por favor no te alejes de mí, Mito menciono el rubio llamando la atención de la pelirroja, lo intentaré. Narra Mito caminaba por el bosque buscando un lugar para entrenar por mí misma ya que no quiera ser una molestia para Naruto, aunque no quería tenía que darle un poco de espacio y tiempo ya que no quería que se sienta presionado, y menos después de lo que nos enteremos aunque yo quisiera cambiar lo que pasó no podía, sentía que cada vez lo perdía más y lo peor era que yo no podía hacer nada ya que somos totalmente diferente cosa que me dolía mucho, y esa es la razón por la que yo decidí entrenar sola, además que me enseñó cómo hacer contacto con el kirubio y hoy intentaré ganarme su confianza aunque él no quiera. Muy bien dije sentándome en el pasto y colocándome en una posición de loto, aquí vamos cuando abrí nuevamente los ojos aparecí frente a una gran celda a donde en lo más alto decías ello, me hacer un poco pero una enorme esgarra chocaron contra la celda que me asustó. Pero mira que tenemos aquí dijo una voz gruesa que me asustó al principio, mira hacia donde estaba la celda y pude ver a un enorme zorro que sonreía macabramente, a que se debe tu visita a mi humilde morada menciono el gran zorro pude notar el sarcasmo que tenía en esas palabras. Solo quería conocerte dije mientras me acercaba más a la cárcel, y veo que tienes un mal carácter cuando termine de decir eso la boca de pelo comenzó a reírse cosa que me molesto mucho, de que te ríes bola de pelos. A quien le dices bola de pelo, tomates con patas grito el zorro al escuchar eso entré a la celda y me puse en su asico para chocar con su frente. A quien le dices tomate, acaso quieres que te patee tu trasero bola de pelos, pregunto mientras la miraba desafiantemente, me caes bien niña eres como tu madre dijo el zorro mientras se acostaba sobre tu patas, me llamo Inori, soy la mitad buena del kilubi me quedé pensando ya que no entendía lo que estaba pasando. Creí que eras hombre pregunte ya que tenía mis dudas puedes explicarme lo que pasa. Veamos el quiero solo es un hombre, todos el mundo piensa que hay solamente un quiero y bla 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 bla, pero lo que no saben es que todos los bijus tienen su parte hembra comento Inori, me sorprendí al principio pero me dio curiosidad escuchar más, para que ninguno de los dos nos separemos decidimos combinar nuestro poder para así crear al kilubi lo cual es la unión entre mi hermano y yo, aunque ninguno de los bijus ve a su otra mitad como como un hermano al escuchar eso yo solo asentía ya que es mi caso. Creo que pasamos por lo mismo, dije yo entre suspiros, en otro lugar narra Naruto. Iba caminando por el bosque mientras miraba a mi alrededor ya que hace poco sentí un chakra muy conocido, y para estar más seguro seguía el rastro de chakra, no tarde mucho en perder el rastro ya que llegamos a la costa y ya no sentía más el chakra de esa persona, así que decidí volver a toda velocidad para que nadie se diera cuenta de mi ausencia ya que estaba oscureciendo, pero me detuve cuando vi a una chica por el bosque, pero nunca me imaginé que esa chica me comenzara a atacar con sembón de hielo, por suerte pudo esquivarlos y me coloque enfrente de la persona que me atacó. Eres uno de esos ninja de Konoha dijo la persona que me atacó, por su voz pudo ver que era mujer pero decidí ignorarla y darme la vuelta para retirarme del hogar, Hey porque me ignoras, me grito pero yo no quise hacerle mucho caso, no vas tras Zabuza Sama. Me detuve y gire para ver a la chica que se colocó en posición de batalla, aunque no debería ya que yo no la iba a atacar de todos modos. No hay necesidad de pelear, yo no tengo nada contra Zabuza mencionó, pude ver que ella se calmó, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Akuyuki mencionó Aku, yo solo asentí y me preparaba para retirarme, ¿y tú cómo te llamas? Solo llámame Naruto respondí, pero me detuve y mire fijamente a la chica que estaba temblando, no te voy a hacer daño, yo no te considero mi rival, pero cuando esto termine quiero que te unas a mí, tú sabes que Zabuza será traicionado y como veo está muy enfermo ya que necesitas esas plantas medicinales, piensa en la propuesta que te doy y además yo no te consideraré como un arma, adiós. Narrador normal Naruto dejó sola a Aku que solamente se quedó mirando hacia donde fue el rubio, pero cuando se alejó mucho pudo sentir nuevamente un chakra conocido, bueno no para el sino para Kurama que lo advirtió, el rubio comenzó a saltar de árbol en árbol por algunos minutos hasta llegar de donde provenía el chakra, pudo ver a cierta pelirroja cubierta de una capa roja mientras trataba de hacerle una variación del Rasengan. Mito ya es tarde tienes que ir a dormir ya mañana tienes que levantarte temprano dijo Naruto mientras bajaba del árbol. MMMM, porque no aprovechamos que estamos solos mencionó Mito mientras absorbía el manto rojo, y camina con una mirada seductora hacia Naruto que estaba mirando un poco sorprendido por la actitud de su hermana que dice Sonisan, mientras se acerva a los labios del rubio. A ver déjame pensarlo dijo el rubio mientras se tocaba el mentón, la respuesta es no, la pelirroja suspiró desilusionada por la respuesta de su hermano, ya que ella quería besarlo, vamos ve a dormir. Y tú te quedarás aquí pregunto Mito cruzada de brazos, dime con quien perra quedaste para encontrarte a esta Sorae. A nadie solo que no quiero que moleste, mientras trato de salvarte el pellejo dijo Naruto serio dándole un golpe a Mito en la espalda dejándola inconsciente, para luego crear un clon, llévatela, el clon desapareció en un destello negro mientras el original miraba hacia la sombra de un árbol de donde varias shurikens aparecieron hacia él, pero el rubio lo esquivó con facilidad. Vaya eres bueno mencionó una voz femenina mientras salía de entre los árboles. Que hermosa forma de saludar me dijo Naruto con sarcasmo pero que podemos hacer siempre fuiste así mientras suspiraba, ha pasado mucho tiempo no lo cree Mikoto sensei. Naruto miraba fijamente a la peli negra que tenía enfrente, él sabía muy bien que debajo de esa sonrisa se escondía uno de los peores demonios de la humanidad ya que él lo conoció en personas en uno de sus entrenamientos cosa que jamás olvidara ya que ese entrenamiento duro dos días sin dormir, a su hora la diosa del fuego negro, que al igual que el ocaje y su esposa destruyó todo un batallón que integraban los ninjas de Kiri sin dejar ningún sobreviviente. Para que viniste a este lugar pregunto el rubio mirando fijamente a su maestra, no vienes por mito eso lo noto. Tranquilo Naruto, sabes muy bien que no haría daña a mito respondió Mikoto sentándose en el pasto después de todo yo soy la tía de ambos el rubio se sentó al lado de la peli negra mientras asentía, solo quería ver como habías progresado después que yo haya salido de la aldea o supuestamente muriera. Me pareció extraño que no se encontraba tu cuerpo en la masacre del clan Uchiha mencionó el rubio mirando hacia la luna, era muy sospechoso ya que tu cuerpo y los ojos de patético tu esposo no estaban. Ja 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 deja de hacer bromas Naru, tu sabes bien que yo nunca amé a Fugaku, crees que yo la hija de Uchiha madara amara a un ser tan débil dijo la Uchiha entre risas, solo dos veces me acosté con él para quitarmelo de encima, claro que amo a mis hijos aunque solo uno este el menciono triste. Sasuke verdad comentó Naruto mientras la peli negra asentía, aunque jamás me contaste quien era el padre de Itachi, solo me dijiste que era de la aldea y murió en la tercera guerra. Esa es una historia para otra ocasión dijo Mecoto sería, veo que Sasuke tiene el mismo carácter que su estúpido padre no es así Naruto solo asintió por las palabras mencionadas de la Uchiha que le dio un gran suspiro, si yo lo entrenaba esto jamás hubiera pasado. Pero como vas en tu misión pregunto el rubio, sé muy bien que no estás en esa organización porque quieras. Muy aburrido, por suerte tengo dos pupilos nuevos, Kisame Osigaki es portador semeada, lo bueno es que se unió a nuestro equipo, se llevan muy bien con Itachi ya que tienen la misma edad, por el otro lado tenemos a Conan que es la novia de Itachi, solo espero que me den algunos 10 nietos antes de morir menciono provocando una gota en la nuca al rubio, aunque todavía no se hayan movido esta organización es muy peligrosa ya que tienen a ninjas de clases en sus filas, solamente 5 son jóvenes como la edad de Itachi, pero entre todos ellos hay uno que me preocupa y es el supuesto líder. Tan fuerte es para que te preocupes pregunto el rubio relajado ya que en dos vidas fueron los mismos no quiere decir que aquí sea igual. Ese chico tiene el Rinnegan menciono Mecoto viendo a Naruto que sabía muy bien sobre este Dunjustu, no sé cómo lo hizo para obtenerlo ya que los únicos que podían acceder a este poder eran el clan Uchiha y el clan Uzumaki. Vaya jamás pensé que alguien después de Madara pudiera despertar el Rinnegan además de Itachi y tu claro ya que tienen el Mangeki Sharingan eterno, comento el rubio mientras miraba seriamente a Mikoto, pero creo que hay de sus integrantes. Creo que el más débil de todos es ese chico llamado Deidara, era un ninja de Iwa y posee el Kekkei Genkai explosivo le falta mucha experiencia, su compañero de equipo es Sasori de la arena roja, no sé mucho de él solo que fue un prodigo en toda la arena y es marionetista de primera comento Mecoto sería después tenemos a Kakuzuera onde Takigakure el como su compañero son muy fuerte, ya que supuestamente son inmortales, después tenemos a Idan que es su compañero que es muy sádico y mata a las personas con solo beber un poco de su sangre. Así que estas personas se encargaran de capturar a los bijus menciono Naruto con una sonrisa ya que quería enfrentarse a ellos para ver si eran fuertes en especial al portador del Rinnegan será muy interesante. Y tu Naruto como vas con tu equipo pregunto Mecoto curiosa ya que sabía muy bien lo que Naruto estaba tramando, sé muy bien que quieres tener un equipo para vencer a Akatsuki, o para cualquier otra cosa más que por cierto no me has dicho. Pero paciencia sensei en su momento se lo diré para que me ayude con lo que buscó y hasta ahora solo tengo a una persona en mente, es portadora de Lyotón y aprendices de Zabuza Momochi, por sus ojos note que sufrió mucho y quiero que tenga una mejor vida menciono el rubio serio, no me importa si no quiere estar en la organización que crearé pero solo quiero que viva en paz. Espero que sea pronto para poder divertirnos un poco y sabes Naruto, Naruto, Orochimaru está atrás de ti que harás sobre ese tema, él quiere saber sobre cómo puedes copiar los jutsus de otras personas sin tener ningún doujus tu preguntó la peli negra mientras el rubio quedó muy pensativo ya que no iba a desabrochar esta información para un futuro cercano tú eres un niño muy especial y lo sabes, él intentara que tú vayas hacia él para poder tenerte entre sus garras. Naruto sabía que Mikoto estaba muy preocupada ya que ni ella sabía muy bien de lo que era capaz de hacer Orochimaru ya que él era muy fanático con los experimentos humanos y esta oportunidad no la iba a desaprovechar y como los rumores se estaban extendiendo ya que la habilidad del rubio era solo único para los portadores de Sharingan intentaría a toda costa secuestrarlo y tenerlo como fábricas de crías. No te preocupes Mikoto Sensei mencionó el rubio mientras se alejaba después de todo tú fuiste mi maestra y sé defenderme, además soy nieto de Madara Uchiha. Nos vemos en los exámenes Chunin mencionó Mikoto mientras también se alejaba será una linda reunión familiar no lo crees Kusina pensó Mikoto mientras se detenía para ver por última vez a Naruto que desapareció en un destello negro o mejor dicho mi querida hermana menor. La peli negra está a punto de irse cuando noto un pergaminó en su bolsillo rápidamente lo sacó y comenzó a leer cuando terminó a esbozo una sonrisa que derretiría el corazón de cualquier hombre y hace se fue del lugar. A las afueras de Naminokuni se encontraban tres personas con la misma vestimenta uno de ellos tenía una enorme espada vendada con la piel un poco azulada el color de pelo del mismo color encrespado y un poco más alto que los dos otros la otra figura tenía el mismo color de pelo pero corto y lacio además de un adorno en su cabello la tercera figura era un peli negro con el cabello largo que colgaba cerca de la mejillas que enmarcaba su rostro y una larga cola de cabello en las parte posterior de este los tres sujetos estaban mirando hacia el país de las olas donde actualmente se encontraba su superior me pregunto por qué tarda tanto pregunto el peli azul ya aburrido de esperar mi Koto-sama puede ser muy fría pero cuando habla del ese tal Naruto se la ve alegre quizá me tiene razón agrego la peli azul muy curiosa Itachi-kun porque es eso MMMM es algo muy fácil y a la vez difícil de explicar ahora menciono Itachi serio mi madre es muy especial como ya saben yo soy nieto de Madara Uchiha y Naruto también lo es por eso tanto cariño en pocos palabras ella es la tía de Naruto y yo su primo pero mi madre jamás le contó esto a su hermana Kusina-sama ya que tenía miedo que al saber que ella podría llegar a hacerle a una máquina de crías por la sangre que llevaba y eso jamás se lo perdonaría sí pero quién es tu abuelo preguntó Kisame mientras se tocaba el mentón jamás no contaron eso todos piensan que Asirama Senju era el único que rivalizaba con Madara pero están totalmente equivocado después de la pelea del primero y mi abuelo terminara todos pensaron que Madara murió pero el escapo antes de ser derrotado por Asirama fue hacia Uso donde se encontraba su verdadero amor pero a la vez su peor enemiga ya que ella le daba más pelea que Asirama Senju mencionó Itachi serio pero mi madre jamás me dijo cuál es el nombre de mi abuelo su nombre es Natsumi Uzumaki y dijo Mecoto que apareció de la nada enfrente de todos cuando los del clan se enterraron que ella tenía una relación con Madara casi la mataron por haber acostado por un criminal de clase S cuando yo y Kusina nacimos fuimos separadas yo fui criada por mi padre mientras Kusina por mi madre raras veces mi madre nos visitaba para luego pelear con mi padre porque él seguía el sendero de la oscuridad y así fue como ellos pelearon y murieron en una batalla que duró meses oh oh que historia tan interesante comento Kisame serio pero me podían contar cuál la razón exacta para que tu Mecoto Sama de en Sidas ayudara a Itachi a matar a todos la verdad no matamos a todos mencionó Mecoto serio no podía matar a los niños así que los tengo en un lugar específico donde yo solamente puedo entrar claro que ellos están durmiendo hasta que yo vaya en ese lugar y los despierte comento con una sonría jaja después de todo yo si puedo entrar a Uzu sin problemas pensó la peli negra sería creo que yo les contaré todo lo que pasó ese día por décima octava vez dijo Itachi serio así que presta atención no te mato flashback Itachi se encontraba frente a su padre que estaba completamente furioso por lo que estaba pasando ya que la mayoría de sus planes estaban siendo destruidos por el tercero Kage y Danzo que cuidaran al Hinchuriki del Kyuubi ya que él lo quería usar como un arma para hacer su golpe de estado ya que para el supuesto líder del clan todos tenían que obedecer a el Uchiha dime padre como se siente que tus planes sean destruidos nuevamente comentó Itachi cosa que sorprendió además que eres un traidor ya que tú fuiste uno de los que creó el ataque del Kyuubi que pena que el Yondaime y su esposa salieran con vida para patearte el trasero nuevamente lo que ninguno de los dos sabía era que cierta Uchiha estaba escuchando toda su conversación y que vas a hacer ninguno de los dos merecen ese poder y menos sus hijos ellos solo nos tienen que servir a nosotros el clan más fuerte de todos gritó Fugaku activando su Sharingan primero Kusina me negó el matrimonio ella tenía que casarse con un verdadero hombre pero se negó y me humilló en frente de todos y después de algunos días ese idiota de mi mato casi me mata haré que uno de sus hijos no están a su disposición haré que sus vidas sean un infierno al matar lentamente al pequeño en frente de sus ojos ya es hora de que quite la basura dijo una voz femenina que apareció atrás de Fugaku y lo atravesó en su pecho con su mano que estaba rodeada de fuego negro era hora de que mueras acaso crees que yo me casaría contigo por amor estás loco yo la hija de Madara Uchiha casarse con alguien tan débil por suerte tú no eres el padre de Itachi y espero que Sasuke no seas como tú los des y mientras le arrancaba los ojos Itachi tienes una misión que hacer y yo te ayudaré luego nos iremos con los viejos no mates a los niños solo a los adultos entendiste ordeno Mikoto mientras su hijo asentía tanto madre como hijo tomaron caminos diferentes para comenzar la masacre del clan Uchiha mientras que Mikoto metía en un genjutsu a cada niño y asesinaba a todos los adultos que se encontraban en su camino Itachi fue al templo Uchiha y destruyó la piedra que se encontraba en ese lugar para luego ayudar a su madre en la matanza del supuesto glorioso clan fin del flashback y así fue como paso finalizó Itachi mientras miraba como Kisame tenía estrellas en sus ojos madre de que hablaste con Naruto nada solo le di una que otra información respondió Mikoto ya es hora de irnos Enami Naruto iba corriendo a toda velocidad ya que acabada de salvar a Inari y a su madre de ser secuestrado por dos mercenarios él sabía muy bien que algo pasaba en el puente y si no lleva rápido iba a ser muy peligroso ya que quería salvar a cierta Anbu que se encontraba con el espadachín de la niebla al llegar al lugar pudo ver como Asuma y Kakashi peleaban contra Zabuza Sakura e Ino protegían al constructor y Sasuke, Shikamaru, Choji y Mito se encontraban en un domo de hielo ya casi inconsciente Naruto corrió a gran velocidad hacia el domo y rompió un de los espejos con un Rasengan y le propinó una gran patada al supuesto Anbu de Kiri que se estrelló contra el espejo de hielo perdón por el retraso mencionó Naruto serio mientras observaba el panorama es hora de terminar esto por fin llegas contesto el Anbu mientras entraba lentamente en el espejo pensé que me tenían miedo Naruto narra Naruto miraba en mi entorno para tratar de encontrar una salida de este domo para que Mito y los otros salgas lastimados ya que tenían muchas heridas pero mientras pensaba en una forma de quitarlos el hielo comenzó a derretirse pensé que era obra de Aku pero al ver que ella estaba desconcertada por lo que pasaba sabía muy bien que no era ella hasta que me di cuenta que un chakra familiar llegó al puente tenía un buen presentimiento sobre que esté aquí pero no dije nada cuando el hielo se da apareció la niebla también hizo lo mismo desapareciendo por completo dejando ver un poco de la pelea que tenía Zabuza contra nuestro sensei pero al ver que la neblina desapareció los tres dejaron de luchar la busqué con la mirada por todos lados pero nunca le encontró pero de repente se comenzó a escuchar ruidos de aplausos giré mi vista y encontré a una pelí negra que estaba parada en el borde del puente bravo dijo la pelí negra mientras daba un salto fue una digna pelea de Honin pero me diseccionaron los Genin si no fuera por Naro ellos estarían muertos que quieres dije colocándome en frente de mis compañeros que bien que está siguiendo el plan sensei pensé mirando a mi antigua maestra es que quería ver a mi alumno favorito en acción mencionó la pelí negra y de paso ver cómo estaba mi hijo giré para ver a Sasuke que estaba en shock bueno yo también lo iba a estar si veía a mi madre que supuestamente estaba muerta narrador Mikoto mirada detalladamente a cada a cada Genin de la nueva generación solo pudo dar un suspiro al ver que ninguno de ellos aprovechaban el gran potencial que tenían después pasó su vista hacia los dos Honin que estaban sorprendidos por lo que sus ojos estaban viendo ya que ellos estaban pensando que era una broma lo de esa carpe hace unos días atrás Mikoto solo sonrió para luego cambiar a una mirada que reflejaba oscuridad Naruto vengo por ti mencionó Mikoto sorprendiendo a todos nuestro líder quiere tu poder y si me niego respondió Naruto con un tono desafiante como esperaba de mi alumno dijo Mikoto con una sonrisa pero te obligaré moviéndose a gran velocidad para tratar de darle una patada al rubio que lo esquivo con facilidad Naruto colocó sus manos sobre el piso para impulsarse y devolverle una patada a Mikoto que detuvo la patada con una mano para lanzar el cuerpo por el aire dándole la posibilidad a Naruto de hacer rápidas posiciones de manos pero antes de lanzar un ataque Mikoto apareció delante de Naruto para impedir que le lanzara algún Jutsu Naruto al ver la cercanía de su antigua maestra se detuvo e intentó darle un puñetazo y al ver que fue detenida con facilidad intentó darle un patada pero igual no tuvo efecto los dos se separaron sigues jugando cuando peleas contra mi mencionó el rubio cabizbajo claro todo esto era fingido ya que Naruto y Mikoto estaban al mismo nivel pero algún día te haré que pelees en serio contra mi tendremos que esperar cuando te vuelva más fuerte mencionó Mikoto con un sonrisa pero vendré por ti Naruto a Isasuke hijo es mejor que dejes de culpas a Itachi de la masacre del clan comentó la pelí negra mientras su hijo lo miraba con lágrimas tu padre fue el responsable él quería venderte para tener más poder y causar una guerra por eso tuve que asesinar a los miembros del clan bueno no a todos algunos viven esparcido por el mundo mejor consíguete una novia y vive cuando sea el tiempo yo y tu hermano estaremos contigo el pelí negro solo asintió entre lágrimas Kakashi dile a Minato que Orochimaru está tras de Naruto y dale esta carta mencionó la Uchiha lanzándole un pergamino adiós fue lo último que dijo antes de desaparecer pero la tranquilidad no duró mucho ya que Gato llegó al puente y amenazó con matarlos y en una muestra de valentía Zabuza se lanzó al ataque con la poco fuerza que tenían y asesinó a todos los mercenarios y al propio Gato para luego caer y decir sus últimas palabras a Aku que solamente pudo llorar por la muerte de su maestro y padre Aku decidió seguir a Naruto como su nuevo maestro cosa que aceptó el rubio aunque los Honin estaban un poco sorprendido porque volvieron a ver a la diosa del fuego negro y al enterarse que Naruto era su antiguo alumno se sorprendieron más ya que ella solamente entrenaba a las personas que mostraban un gran potencial como era su hijo Itachi y aunque ella también quería entrenar a Sasuke no pudo ya que Fugaku lo entrenaba Mito estaba preocupada por la situación de su hermano ya que cada día que pasaba se enteraba de algo nuevo sobre él así que las ganas le ganaron y pregunto que estaba sucediendo Kakashi, quien es Orochimaru y por qué está atrás de mi hermano comentó Mito llamando la atención de todos Orochimaru es uno de los tres Sanin al igual que Tsunade-sama y Hiraiha-sama comentó el peli plata serio sorprendiendo a los Genin fue desterrado de la aldea por hacer experimentos en personas pero es lo único que sabemos los Honin las personas que más información tienen son el Okage Sensei perdón pero quien era esa peli negra pregunto y no también curiosa vi que tenía el protector de nuestra aldea pero no nunca la vi Mikoto Uchiha también se le conoce como la diosa del el fuego negro solo hay dos personas que están a su nivel que se encuentran en la aldea se le colocó ese nombre al destruir ella sola a todo un pelotón de los ninjas de Kumo en media hora comentó Naruto que estaba al frente es madre de Uchiha Itachi que fue considerado un prodigio en la aldea Itachi participó en la tercera guerra a los 6 años de edad se graduó de la academia a la edad de 8 años a los 13 años ya era líder de un escuadrón Nambu es tan habilidoso que puede crear genjutsus con un solo dedo también es la madre de Sasuke que si era entrenado por su madre iba a seguir el mismo camino que su hermano mencionó Naruto mientras mirada a Sasuke que estaba triste también fue mi maestra me contó muchas cosas sobre el cual Uchiha y uno de eso era que estaba muy orgullosa de su hijo menor las palabras de Naruto llamó la atención de Sasuke pero odiaba que su padre enviaba a su hijo por el camino de la oscuridad todos quedaron sorprendido por la información que le daba Naruto hasta los Honin estaba atónitos por la gran cantidad de información que poseía Naruto sobre la familia de Mikoto ya que ella era muy guardada sobre temas de su familia ya que cuando se hablaba de ellos lo único que ella decía era que estaba orgulloso de ellos y nada más que eso y sabes por qué Orochimaru está atrás de ti pregunto Sasuke preocupado por alguna razón si mi madre esté preocupada debe ser que es peligroso no lo crees no tengo idea de por qué está atrás mío menciono Naruto serio pero será divertido pelear contra un Sanin el equipo 7 y el 10 llegaron a Konoha sanos y salvos de su misión mientras los Genin hablaban tranquilamente sobre algunas cosas que harán cuando lleguen en sus casas los Honin solo tenían algo en su mente y ese algo era sobre cierto rubio que estaba a algunos pasos adelante de ellos acompañado por cierto Uchiha que comenzó a preguntarles miles de cosas sobre su madre al rubio mientras los dos equipos caminaban pudieron escuchar algunos murmurios de las personas cosa que no pasó desapercibido por los ninjas de ningún equipo y menos para un Uchiha mientras que Naruto solo los ignoraba escucharon los rumores les menciono una mujer mientras miraba al rubio se dice que Orochimaru está tras Naruto-sama y su antigua alumna Anko-sama se escuche que intentó secuestrarla comentó otra mujer pero ella logró escapar con algunas heridas esperemos que este bien y esa serpiente no haga más daño a nadie los rumores iban extendiéndose cada vez más y con cada paso que daban aparecían unos nuevos pero ellos decidieron no hacerles caso si apuraron el paso hasta llegar a la torre de Okage donde este los esperaba con su esposa a su lado Minato al ver que todos los genin estaban bien dio una gran sonrisa ya que como sabia la misión tuvo un cambio dramático y pasó a una misión de clase A pero al ver que tenían a alguien de más en el equipo su curiosidad aumentó y más porque estaba al lado de su hijo aunque no tan cerca buen trabajo chicos veo que cumplieron con la misión aunque se les dificultó un poco menciono Minato con una sonría pero quien es ella mi nombre es Aku era alumna de Zabuza Momoch y menciono la kunoichi haciendo una reverencia vine a esta aldea porque Naruto-sama me lo pidió el rubio mayor poso sumida sobre su hijo que solo asintió como si nada Sensei hay algo que tenemos que hablar menciono Kakashi serio es sobre los sucesos que acontecieron en esta misión claro, los demás pueden retirarse si Kuye Minato no pudo terminar de hablar ya que Naruto le lanzó una carpeta el Namikaze no entendía el significado de esta carpeta lo abrió y al ver las primeras letras que contenía la carpeta sus ojos se abrieron como platos Kusina que estaba muy cerca de Minato pudo ver fácilmente lo que decía al ver lo que contenía el cuerpo de Kusina comenzó a temblar ya que a su mente llegó todos los recuerdos de esa reunión a lo cual ella se negó rotundamente pero no pudo hacer nada ya que muchos estuvieron a favor esa fue uno de los sucesos pero lo que más preocupas es esto dijo Kakashi lanzándole un pergamino ese pergamino es de la diosa del fuego negro al escuchar ese apodo los dos quedaron en shock ya que ellos creían que ella estaba muerta si mi maestra le gusta sorprender a la gente menciono el rubio sorprendiendo más a sus padres porque no lo lees en voz alta después de todo ella se presentó y todos la conocemos el Namikaze solo asintió y abrió el pergamino Minato en este pergamino está toda la información sobre Akatsuki aunque por ahora no sea una organización reconocida será muy peligrosa yo me infiltré a esta organización por órdenes de Danzo y Hiruzen-sama después que mate a la mayoría del clan para que estos no crearan una guerra además no podía permitir que Fugaku traicione a mi aldea por eso masacre al clan pero no se preocupen en un lugar los niños del clan estaban viviendo seguros y cuando sea el día indicado volveremos a la aldea pero mientras tanto quiero que Kumides a Mito ya que Akatsuki quiere extraer los bijus para traer a la vida algo peor que el propio Kyuubi o eso es lo que tengo entendido no se si Mito resistirá la extracción del Kyuubi pero sabes muy bien lo que pasa cuando se extrae un biju de su contendor no se cuanto tiempo podré hacer para retrasar su llegada a Kono espero que sea yo con mi equipo ya que ellos me apoyan en esta situación pero por favor cuiden mucho más a Naruto por dos razones nuestro líder por alguna razón quiere tenerlos en la final y lo segundo es que Orochimaru está tras él ya que se enterró del poder y habilidad que posee PD más abajo hay una información que solo tú y Kusina tienen que saber adiós y cuida a mi hermana Minato solo leyó hasta la información que decía sobre Orochimaru ya que Minato sabía muy bien la relación que tenía ella y su esposa aunque ésta no lo supiera Kusina está preocupada pero a la vez feliz ya que su mejor amiga y rival estaba con vida además de estar protegiendo a su bebas a organización pero lo que más le preocupaba era que los rumores de que Orochimaru andaba tras Naruto era cierto Okage quiero pedirte un favor menciono Naruto de la nada pero su padre asintió para escuchar la petición del rubio menor quiero tener mi propio equipo para los exámenes Chunin será injusto que el equipo 7 tenga 4 integrantes mientras los otros tenga 3 pero esa razón quiero que creen un equipo para mi solo para estos exámenes pero quiero que Akustene y Limi-sensei sea Anko-mitara si está bien Naruto justamente eso quiera hacer mención o Minato para los exámenes Chunin todos están recomendados ya que vendrán muchos equipos importantes de Kumo Kiri Suna y Igu a cada uno de esta aldea enviada a sus genin más fuertes los chicos asintieron y se retiraron de la oficina de locaje Kusina tenemos que hablar de algo sumamente importante es hora que sepas un secreto que guarde para que los ancianos del consejo no te hagan ningún daño además que una me persona me lo pidió de que me estás hablando Minato mencionó Kusina curiosa por las palabras de su esposo Minato le extendió el pergamino quemando Mecoto hacia su persona para que esta la leyera o mejor dicho lea la parte final de este al terminar de leer todo esto la pelirroja comenzó a llorar en los brazos de su esposo que le pedía perdón por guardarle este secreto después de todo ella en realidad era mi hermana comento Kusina abrazaba a su esposo mi madre me dijo que mi padre era poderoso pero jamás pensé que fuera Uchiha Madara tres días había pasado desde que terminó la misión de Nami en estos tres días Naruto y Yaku comenzó su entrenamiento con Anko Mitarashi que era una maestra sumamente estricta y que sacaba el potencial de los dos chicos aunque en el equipo faltaba un miembro este se unirá cuando entren en los exámenes aunque Naruto ya lo conocía desde que entrenó con Raiz no le prestó mucha importancia ya que conocía sus habilidades pero eso no fue todo lo que pasó en estos días la noticia que Mikoto Uchiha estaba viva recorrió el continente elemental y que iba detrás de Naruto además de ser la hermana mayor de Kusina cosa que sorprendió mucho a los de la aldea los consejeros quisieron hacer algunas de sus jugarrezas estúpidas pero no se los permitieron ya que Kusina era esposa del ocaje y este no dudaría en proteger a su esposa e hijos pero lo que más le preocupaba a la aldea era que Naruto sufrió varios ataques de ninja de aldea menores que fueron reducidos pero eso no se quedó allí cuando fueron a quitarle información que detrás de estos ataques se encontraba Norochimaru y esto alertó al ocaje como a su familia y esto nos lleva a la situación actual donde los miembros del equipo 7 y el equipo Anko se encontraban en un puente esperando al ninja que copia hola dijo una voz provenían de lo más alto del puente llegas tarde gritaron los miembros del equipo 7 Naruto rodó sus ojos por la actitud de los tres ya que sabían muy bien que su sensei era impuntual pero también se daba cuenta de lo que provocó su maestra cuando apareció en la misión de Nami la actitud de Sasuke dio un giro de 360 grados ahora era chico más sociable y amigable en especial con la pelirosa que dejó su actitud fan por alguna extraña razón que el rubio no entienda pero nunca pregunto kakashi san trajiste lo que te pido Anko sensei dijo a ku que estaba al lado del rubio que solo lo miraba con una expresión de aburrimiento así toma respondió kakashi lanzándole un pergamino a estos todos lo que tienes que hacer es raro después de todo ella te adoptara si tendré una familia de nuevo dijo a ku con una sonría naruto sama cuando volveremos a entrenar cuantas veces tendré que decirte yo no te trataré como una herramienta respondió naruto mientras comenzaba a caminar solamente descansa y se feliz naruto comenzó a alejarse del grupo pero no pudo alejarse mucho ya que chocó contra un niño con una enorme bufanda al lado del chico se encontraba una niña con coletas y un chico con anteojos los tres miraron al rubio como si este le pareciese familiar naruto sintió una cabeza que se asomó por su sombra y era nada más y nada menos que una pelirroja con una sonrisa con o amaru que estás haciendo dijo la pelirroja prometiste que nos invitarías a comer ramen contesto con o amaru jefa quien es él a él es mi hermano dijo mito con una sonrilla mientras agarraba el brazo de naruto y lo apretaba contra sus pechos naruto no quieres ir a comer y de paso compramos comida para naga y fenrir está bien dijo naruto al recordar a sus dos lobos que por alguna extraña razón cuando llegó de la misión de nami se encontraban en casa y sus padres no se opusieron a que ellos se queden vamos y ustedes no vendrán sasu que negó ya que tenía que ir a prepararse para el examen pero luego iría sakura y aku aceptaron tranquilamente y partieron hacia ichiraku naruto miraba tranquilamente como con o amaru corría de sakura y de mito ya que este dijo una gran idiotez que hizo que estas dos se enojaran los tres se alejaron del grupo hasta que giraron en una de las esquinas cuando el rubio giro pudo ver como un genin de otra aldea tenía agarrado del cuello a con o amaru y le iba a estampar un fuerte golpe esto es para que aprendas dijo el chico que tenía a con o amaru que estaba a punto de golpearlo con o amaru cerró sus ojos para recibir el golpe pero para sorpresa de este gamas llegó sabes está mal golpear a alguien más pequeño dijo un rubio que paró el golpe y no creo que tu compañero esté muy contento cancuro retrocede estás avergonzando a nuestra aldea dijo un pelirrojo que estaba parado boca abajo en un árbol para luego desaparecer en un shunshin de arena y colocándose al lado de los dos ninja que estaban en ese lugar perdón por la actitud de mi hermano no hay problema un error lo comete cualquiera respondió el rubio con mirada muy desafiante pero porque no salen ustedes también al mencionar eso el rubio tres equipo aparecieron pero miren que tenemos aquí genin de igua kumo kiri y suna noto que estamos reunidos comentó naruto con sarcasmo mientras cerraba sus ojos pero veamos cual de nosotros cinco es el más poderoso que dicen abriendo sus ojos que cambio a uno rojo que llamó la atención de cuatro genin que dieron pasos hacia el rubio un momento de tensión se formó cuando cinco genin formaban un círculo si se miraban mutuamente con intenciones de despellejarse la única que entendía eso era mito ya que su inquilino le explicó que la rivalidad de los machos hacía que ellos se comportan de esta manera mientras las hembras eran tranquila y como cuarto de ellos tenían la dos partes se controlaban un poco mito sabía muy bien que si no intervendría algo malo iba a pasar así que decidió tomar a naruto de brazo y alejarse un poco pero al tocarlo ella también sintió la necesidad de pelear veamos cuál es el hinchuriki más fuerte comentó el rubio mientras daba un paso al igual que los otros sus damas compañeros decidieron retroceder ya que con la palabra del rubio no querían meterse en una batalla a lo que ellos no eran invitados y bueno quién será el primero a quien derrotaré naruto cálmate dijo una voz que en un destello amarillo apareció atrás del rubio y lo arrastró para alejarse del lugar este no es lugar para una pelea es mejor que se retiren ahí mencionaron los genin de las otras aldeas y se preparaban para retesarse pero las palabras del rubio los paro mi nombre es naruto acuerde muy bien de este nombre menciono naruto mirado a los hinchurikis porque será el último que van a oír en sus vidas minato llevo a naruto y mito en su casa para que no haiga muchos problemas ya que su hijo mayor se comportó de una manera muy extraña cosa que llamó mucho la atención del namikaze tanto naruto como mito fueron a sus habitaciones para aclarar sus emociones bueno naruto a tranquilizarse hambre de sexo ya que sentía que estaba a punto de estallar si no tenía sexo pronto narra mito entiendo muy bien la actitud de naruto pero lo que no entiendo porque yo también tenía ganas de pelear contra ellos no entiendo porque quería despellejarlos en especial al pelirrojo ese que no menciono su nombre es fácil de responder mito dijo y nori se encontraba semi dormida solamente kurama y yo estamos separado como te conté anteriormente nosotros nacimos con nuestra otra mitad que es del sexo opuesto yo asentía las palabras de mi amiga pero esos cuatro tienen las dos parte combinadas en una sola y depende mucho de qué sexo es el hinchuriki para saber cuáles de las dos mitades predomina no entiendo qué quieres decir pregunto curiosa mira cuando los dos yo y mi hermano estuvimos combinados fuimos sellado en tu madre y como ella era mujer yo fui a quien predominaba en ese instante mientras mi parte mala por así llamarlo estaba dormido en mi interior lo mismo ocurrirá si estuviéramos sellado en un hombre yo estaría dormida en el interior pero había ocasiones en donde yo saldría para darle un consejo dice versa oh eso es un poco complicado conteste a lo que ella sintió pero aún así detendré a mi hermano y lo quitaré de la oscuridad ya lo verás narrador normal mito rompió el enlace que tenía con su inquilina que estaba sonriendo recordando a cierta persona que era idéntica a mito con la cual ella se llevaba súper bien al igual que sus hermanas mientras los machos se llevaban bien con el hermano de esta pero aún así vivían felices con el viejo sin duda mito es su reencarnación no hay ninguna duda menciono inori antes de cerrar sus ojos para dormir narra naruto estaba acostado en mi cama pensando en lo que había pasado cuando me encontré con los hinchurikis sabía el porqué de mi comportamiento ya que por culpa de la bola de pelo tengo ganas de pelear contra otros hinchurikis para saber quién es el más fuerte claro que a mí no me molesta tanto ya que voy a pelear con personas más fuertes que yo y eso lo hacía más existente pero hay algo que me está molestando mucho pero no entiendo el porqué de esto no entiendo por qué quiero matar a cada idiota que se le acerca a mito me molesta tanto desde que terminamos la misión del país de las olas no tolero que alguien la mire pero en qué carajos pienso ella es mi hermana tenía que dejar de pensar en eso y comenzar a concentrarme en los exámenes chunin estoy seguro que pelearé con ellos lo sé muy bien pero mis pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta de mi habitación de abrió me senté en mi cama para ver de quién se trataba y encontré a mito que ponía seguro a la puerta qué haces mito pregunte curiosamente por la actúa que tenía quiero hablar sobre algo respondió mito mientras miraba al suelo no entendía qué estaba ocurriendo sobre nosotros contestó mito narrador normal la habitación quedó en silencio después de que la pelirroja pronunciara esas palabras el rubio sabía de que iban a hablar y tomó una actitud seria e indiferente ya que sentía que si ella seguía aquí su sed de sexo lo vencería mientras que mito estaba nerviosa ya que estaba sola con la persona que ama y no le importaba esa persona sea su hermano ni que su mejor amiga esté enamorada de él ella jamás iba a renunciar a lo que ella sentía hacia el rubio no tenemos nada de qué hablar dijo naruto con un tono de voz gélido así que por favor vete si tenemos que hablar y no me moveré hasta que me escuches grito mito desafiando a su hermano sabes muy bien lo que siento por ti no me importa lo que los demás piénsen sé muy bien que te quedaste en la aldea por obligación y entiendo que sientas odio por todos los aldeanos pero por favor déjame entrar en tu corazón naruto miro a mito que estaba recostada por la puerta y apretándose el pecho el rubio no sabía qué decir pero aún así ella tenía que entender que su lugar no era en la aldea y que el odio no es algo que se olvida en la noche a la mañana y menos uno que fue incrementando día tras día por 12 años hasta que se reveló quién era su padre y su madre pero lo que más le molestaba era que las personas se olvidaran de todo el daño que le hicieron y lo peor era que él tenía que pagar todo si su hermana perdía el control mito te lo dije y te lo vuelvo a repetir mejor olvídate que deje de odiar a esta aldea porque no lo haré contesto naruto serio tú sabes lo que hicieron sabes lo que sufrí sabes muy bien porque no quiero estar en esta aldea entonces porque no dejas esa estúpida obcecación de quitarme de la oscuridad acaso no entiendes que el odio que tengo ya no desaparecerá dime porque no quieres entender eso porque te amo grito mito corriendo hacia naruto y lanzándose encía de lele cayendo en la cama porque no entiendes me enamoré de ti antes de saber que eras mi hermano me enamoré de tu actitud de como eras de todo naruto no respondió y solo permaneció callado no sabía qué decirle a mito le sorprendió mucho lo que ella dijo ya que él pensaba que era solamente un capricho como las demás niñas de su edad pero él aún así no podía bajar la guardia aunque mito lograra su propósito y aunque él tenga que hundirse más en la oscuridad él lo haría sin pensarlo siguen siendo igual de terca dijo naruto serio pero sabes que todavía no eres rival para mí entonces me haré más fuerte y te derrotaré dijo mito cruzando sus mirada con su hermana y te quitaré de la oscuridad no importa el precio está bien mito dijo naruto viedo la gran sonrisa que tenía su hermana yo también me volveré fuerte para que no la tengas fácil la pelirroja asintió y estaba a punto de salir de la habitación cuando naruto la tomó de hombro y la pegó contra la pared mnh qué pasa preguntó una sorprendida mito mientras levantaba su cabeza para mirar a los ojos de su hermano mito notó la figura la lujuria en los ojos de su hermano sabiendo lo que pasaba puso una mirada sensual para animar más a su hermano oni san qué haces a n h m m m m mito apenas habló se encontró siendo sujetada de los brazos y besada de manera apasionada si bien al principio le sorprendió definitivamente no iba a rechazar esto así que como pudo devolvió el beso y una batalla de lenguas empezó mientras ambos acariciaban el cuerpo del otro en lo que se acercaban en la cama me perteneces a mí a nadie más entiendes dijo naruto entre besos si yo solo te pertenezco a tion y san contestó mito de la misma manera sin más naruto empezó a besar a mito de manera posesiva como si no quisiera que se volviera a apartar de él sin saber cómo pasó cuando llegaron a la cama naruto ya había sido despojado de su pantalón y camisa quedando solamente en boxer sin mito que en primer lugar no tenía más que una camisa de tirantes ligera blanca y unas bragas del mismo color solamente se había deshecho de la camiseta quedando sus pechos expuestos naruto miró fijamente los pechos de cosa secas y de su hermana que si bien ya los había visto en dos ocasiones esta era la primera vez que no lo hacía mientras se preocupaba por su vida no me miras tanto se quejó mito sonrojada mientras sus brazos eran aprisionados contra la cama hasta ahora no había admirado también tu belleza contestó naruto con una sonrisa juguetona vaca murmuró mito con un tenue rubor rosado en sus mejillas para luego dar una pequeña sonrisa y porque no las admiras más de cerca después de todo te pertenecen dijo con una voz algo coqueta después del snus snus tres horas más tarde mito despertaba sintiéndose inusualmente bien y refrescada quiso levantarse pero a jimio mientras se daba cuenta de la mata de pelo rubio que usaba sus pechos como almohada shiro vio esto divertido y entonces se dio cuenta de que naruto seguía dentro de ella no es como que se quejara mito recordó lo de anoche y lo tenía que decir no se arrepentía de nada pero para su molestia ya casi amanecía por eso se levantó y se fue de la habitación para darse un baño y estar lista para los exámenes al día siguiente del encuentro entre los hinchurikis toda la aldea se enteró de ese pequeño altercado que de no ser por yonda y me iba a pasar a mayores los rumores se extendieron hacia las demás aldeas y países a una velocidad impresionante ya que por primera vez podrían ver a las ninjas más destructivos de las aldeas más potente del continente shinobi en una batalla de demostración al principio los aldeanos se preocuparon pero luego recordaron lo que pasó con el hijo mayor de su okage y se calmaron más ya que no querían volver a cometer el mismo error que antes además que se extendió otro rumor donde Naruto amenazó a los otros hinchurikis de que él iba a acabar con todos ellos cosa que tranquilizó más a los aldeanos de Konoha que malinterpretaron las cosas ya que el rubio no le importaba en los más mínimos sus vidas pero eso ellos no lo sabían aún los rumores de ese encuentro llegaron a oídos de los concejales de la aldea que por su ambición de poder querían demostrar que Konoha era la mejor y para ver el nivel de los ninjas que participarían en el examen decidieron hacer algunos estudios a sus genin donde un aparato monitorearía cada movimiento y reflejo que ellos tenían claro que este aparato solo tenía una persona en la aldea que era Danzo y hacia esos con sus angus pero claro él sabía muy bien lo que intentaban sus compañeros así que tuvo algunos as bajo la manga donde ellos no podrían obtener nada de los que veían en dicha prueba y esto no lleva a la situación actual donde todos los genin que participarían del examen Chunin se encontraba en el campo de enteramiento del clan Sarutobi donde nadie además de los genin acompañados por sus honin y los miembros del consejo solo ellos podían estar en este campo ya que Eiruzen no confiaba en nadie cosa que molesto a los civiles y a sus antiguos compañeros los genin de todos los equipos se estaban preparando para la prueba donde colocaban algunos botones que se adherían al cuerpo de ellos y comenzaban a brillar con una luz azul que significaba que estaba funcionando Danzo que se encontraba en la pantalla con los demás miembros que no participarían en dicha prueba comenzaron ver el cuerpo de cada genin que aparecía en la pantalla Minato estuvo muy curioso ya que esto nunca se le fue notificado pero a la vez impresionado ya que su aldea contaba con un aparato un poco más avanzado que las demás aldeas muy bien lo primero que van a hacer será una pelea de Taijutsu para ver los reflejos que tienen cada uno de ustedes gracias a esos botones que tienen esparcidos por sus cuerpos podremos monitorear cada uno de sus movimientos explicó Danzo mientras los demás asentían falta dos días para que comience el examen chunin solo queremos saber a qué nivel están y si están preparado para esto los primero en participar serán Nehiryu Sasuke Uchiha y Naruto Uzumaki antes que comiencen a luchar tienen que ponerse esos anteojos que nos ayudaran a ver lo que ustedes ven cuando luchan los tres nombrados se colocaron en el medio del campo sus compañeras que estaban en el otro extremo se estaban muy sonrojadas ya que por culpa de esos botones que tenían por la mayor parte de su cuerpo los chicos tenían que estar sin remera y con un shorts que apenas llegaba a sus rodillas mientras que a otras como cierta pelirroja no le molestaba ver a su hermano de esa forma ya que tuvieron su encuentro sexual la noche anterior su destino es perder contra mí dijo el yuga activando su yakugan y colocándose en su posición de batalla que le caracterizaba a los yugas ya los veremos mencionó Sasuke activando su sharingan de dos tomes y colocándose en una posición de batallas como quieran dijo naruto lanzándose al ataque a una velocidad normal pero que fue un poco complicada para los otros dos ver ya que el rubio no esperó ni siquiera un segundo en atacar naruto primero fue hacia Sasuke donde le propino un fuerte rodillazo en el estómago pero cuando iba a seguir con sus ataques neji le intentó dar un golpe para cerrar uno de sus puntos de chakra que gracias a los estudios que recibió cuando entrenó con danzo Hiruzenel sabía como tenía que enfrentarse contra un yuga del nivel de neji el rubio detuvo los dos dejos de neji para luego propinarle un puñetazo ya que él sabía que si el yuga cerraba sus tenketsus esta pelea de demostración iba a ser muy difícil con los miembros del consejo estaban sorprendidos por lo que estaban viendo en la pantalla que tenían enfrente mostraba cada uno de los movimientos de los genin y con que fuerza lo hacía además que estaban viendo a través de los ojos del rubio que solo miraba a las extremidades de sus contrincante y de vez en cuando a los ojos de su rival y así yuga era el que más sorprendidos estaba ya que el chico sabía como luchaba un yuga y aunque no quería admitirlo el hijo de su mejor amigo estaba demostrado que el niño que es conocido como un genio en su clan no es nada comparado contra él minato y kusina estaban orgullosos de su hijo por lo que estaban viendo pero eso no era todo lo que los sorprendían ya que conocía cómo luchaba sus dos contrincante cosa que llamó mucho la atención de sus padres danzo como naruto sabe cómo luchan el clan yuga y el uchiha preguntó minato mientras miraba el monitor es fácil responder eso minato naruto no sólo sabe copiar los jutsus cuando lo ve por primera vez cuando entrenó con nosotros también leía sobre cada clan de la aldea pero como solamente era libros él decidió espiar los entrenamientos de los clanes desde el más hábil hasta el menos hábil para saber defenderse de esto y con respecto a los uchiha bueno saben quién fue su maestra comentó danzo mientras los demás asentían naruto sin contar a los honines un ninja perfecto no muestra ninguna debilidad a sus enemigos no importa de qué calibre sea él sabe muy bien su capacidad aunque todavía no está a un nivel honin puede ser más fuerte que un chunin o igualarlos aunque él sepa muchos jutsus destructivos no significa que es el más fuerte pero hay algo que tenemos que tener mucho en la cabeza él es un genio los genin de la hoja estaban sin palabras con lo que estaban viendo como las dos personas que pensaban que eran los más fuerte de la generación o lo que eran lo más orgullosos por su poder estaban siendo humillados de la peor manera por un rubio que hasta ahora no recibió ningún golpe el equipo más afectado de entre todos esto era los integrantes del equipo 9 que no creían lo que estaba sucediendo o estaban presenciando que el mejor del año pasado y a la persona que ellos consideraban como el invencible se ha destrozado en taijutsu donde era el fuerte del clan yuga lo del equipo 10 estaban muy asustados por así decirlo sabían que naruto era el novato del año pero no sabían que era tan fuerte para ganar a dos personas de clanes muy importante de la hoja como eran el clan uchiha y el clan yuga cosa que puso muy pensativo a shikamaru ya que si ninguno de sus dos contrincante pudo darle un golpe él ni siquiera podría moverse contra el rubio la yamanaka estaba con la mandíbula en el suelo por la demostración de poder del rubio el equipo 7 era un mar de sentimientos por así decirlos por primera vez sakura pudo ver la gran diferencia que tenía naruto contra ellos por primera vez se estaba comparando contra alguien que demostró que era el más fuerte genin de su generación mito no sabía qué decir y lo mismo pasaba con equipo 8 ya que ese equipo era un océano de pensamientos sobre cómo poder vencer al rubio